Eduardo Montenegro es un psiquiatra muy conocido en la ciudad donde yo vivo. Él y yo hemos sido amigos desde la infancia, y cuando acordamos de encontrarnos para poder hablar, me dijo que tenía una historia para mí. Sabiendo que soy amante de las buenas historias de terror, suspenso y de acción, tenía una que me dejó con los pelos de punta. La historia que vas a escuchar ahora, es completamente real. Cuando desperté, noté que en mi celular tenía una llamada perdida. Había sido realizada a las 3 de la mañana y tenía número desconocido. Al principio me pareció raro, pero luego decidí ignorarlo. Empecé a cambiarme para ir a trabajar. Al llegar a mi consultorio, noté a mi secretaria medio preocupada. Le pregunté qué era lo que pasaba, y me dijo que había un paciente esperándome. Le respondí que yo no tenía ningún paciente en ese momento, a esa hora. Y me dijo que se había metido sin permiso, y que no quería salir de ahí hasta hablar conmigo. Le pedí que se calmara, y que no se preocupe, que yo resolvería esto. Al entrar, esa persona estaba sentada en el diván, y al verme, corrió hacia mí, y se arrodilló suplicando mi ayuda. Muy nervioso me dijo, Por favor, necesito que me ayude. Lo he visto, lo he visto, está enfrente mío, me quiere muerto. Ayúdame. Tranquilo, le dije. Levántese, y siéntese en el diván. Yo lo voy a ayudar, pero tiene que calmarse. Entonces se calmó, se levantó, y pidiendo disculpas por lo que había hecho, se sentó en el diván, y empezó su relato. Mi mujer murió hace un par de meses, en sus sueños. Antes que eso pasara, ya me había contado. Ella me decía que en sus sueños, un hombre alto se presentaba ante ella, y empezaba a gritarle, al oído. Eso hacía que sus nervios se volvieran locos, y su cuerpo empezara a temblar de miedo. Quería correr, pero no podía. Estaba paralizada, en un solo lugar. Me decía que en sus sueños se levantaba, y me veía dormido al lado de ella. Intentaba gritar, pero no podía. Era como si hubiera perdido la capacidad de hablar. Algo la jalaba en los pelos, e intentaba arrastrarla hacia él, pero ella peleaba, y de tanto forsojeo, ella se levantaba asustada y sudada. Yo intentaba calmarla, y me quedaba despierto hasta que ella se dormiera. Ese sueño, lo tuvo por dos semanas completas, y nunca buscamos ayuda. Pensamos que solamente era eso, sueño. Y una mañana, mi mujer no se levantó más. Entonces le dije. Parece que su esposa sufría de mucho estrés. Lo que ella tenía se llamaba parálisis de sueño. Es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario, que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y vigilia. Es conocido que el parálisis de sueño no es mortal. Puede que su mujer haya tenido una impresión tremenda, que al final la terminó dando un infarto y murió. No, doctor. Mi esposa no murió de un infarto. Es más, nunca pudieron decirme de que murió. Pero eso es solo la primera parte de lo que vine a contarle. Hace un mes, vengo teniendo un sueño similar, pero en él se me presenta mi mujer, y me pide que corra. Yo no quiero dejarla sola, pero me llora, y me pide que me vaya. Yo solo quiero ayudarla, porque quizás no encuentra el camino hacia el cielo. Le confieso que me obsesioné con el tema. Y empecé a buscar ayuda, en libros antiguos y en el internet. Encontré un ritual al cual realicé. No me estarás contando que crees en eso. Creo, y lo hice. Hice el ritual y vi a mi mujer. Estaba sentada en una silla, y detrás de ella, un hombre alto. Le gritaba al oído. Ella lloraba. Él la estaba atormentando. Y no pude hacer nada para evitarlo. En la noche me quedé dormido, y ahí mi mujer de nuevo, se me presentó. Y me dijo, ya es tarde. Lo te dije. Que corrieras. Que no miraras atrás. Ahora ya es tarde. Al voltear, ese hombre alto, estaba detrás mío. Y me agarró del pie, y empezó a arrastrarme. Sentía que no podía moverme. Solo veía a mi mujer llorando, lamentándose. Pude sacarme al hombre de encima, y me levanté, y al abrir los ojos, estaba enfrente mío. y lanzó un grito enorme, que sentía que mis oídos se explotaban. Cerré los ojos, y al abrirlo, había desaparecido. Eran las 2 y 50, de la mañana, y salí de la casa. Encontré un teléfono público, y lo llamé, pero no me contestó. Lo peor es que, al mirar enfrente de la calle, ese hombre estaba ahí parado. Doctor, ayúdeme, por favor. Ayúdeme. Entonces, tomé un poco de aire, y le dije, yo soy un psicólogo, y decirle que creo en cosas sobrenaturales, sería traicionar mi profesión. Yo creo que usted está pasando, por la etapa de resignación. Le ha chocado mucho, perder su mujer, y está con un grado de estrés, y es tremendo. Lo de las visiones que tiene, puede que por lo que su mujer le contó, usted esté creando un mundo externo, y no ve la realidad. No estoy loco, sé lo que vi. Él viene por mí, y usted tiene que hacer algo para ayudarme. Entonces le pido que se calme, y le recete unas pastillas, para la depresión, y para poder dormir. Agarró su saco, y su gorro, y se fue. Me quedé pensando, en la historia, y luego le comenté a mi secretaria. No pasó una semana, y encontré a mi secretaria muy nerviosa. Le pregunté, que qué le pasaba, y me dijo, mire la televisión. No podía creerlo. Cuando vi las noticias, el señor que me pidió ayuda, había muerto en su sueño. El sueño que mata. Si la historia te gustó, no te olvides de darme un pulgar arriba. Suscríbete a mi canal, para ver más historias así. Si quieres una continuación, de esta historia, déjamelo saber, en tus comentarios abajo. Yo soy Tutogo, y espero, duermas bien esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!